Perdóname si otra vez insiste en mi canción El Dios de amor, el siervo fiel La majestad, gran rey Que bajó y bajó y bajó Y la historia más hermosa de su amor Firmó en la cruz y con su sangre calmesí Vino a escribir de mí Que por amor yo soy perdonado Que por amor yo salvo soy Cristo, mi Cristo Firmaste tu amor por mí Él siendo rey se despojó al ser igual a mí Moré en la cruz En mi lugar, vida eterna Él prometió Que bajó y bajó y bajó Y la historia más hermosa de su amor Firmó en la cruz y con su sangre calmesí Vino a escribir de mí Que por amor yo soy perdonado Que por amor yo salvo soy Él siendo rey se despojó al ser igual a mí Cristo, mi Cristo Que por amor yo soy perdonado Que por amor yo salvo soy Cristo, mi Cristo Yeah, yeah Yeah, yeah Eriko Es sangre no brilla Lo con Izuka Miñor Yeah, you know Firmaré Firmaré Que por amor por ti Mi amor por mí Sálvame Y con su sangre calmesí Vine a escribir de mí Firmaré Firmaré Que por amor por ti Sálvame Sálvame Y bajó y bajó y bajó Y la historia más hermosa de su amor Álvaro López Unity Por tu amor Me salvaste la vida Salvo soy Ahora soy fiel a ti Por tu amor Rompiste la cadena Del prisionero que fui Por tu amor Tú eres mi alegría Salvo soy Mi razón de existir Por tu amor Por amor Él murió por mí La cruz Y con su sangre calmesí Vine a escribir de mí Que por amor yo soy perdonado Que por amor yo soy gozo Cristo Mi Cristo Me salvó Me salvó Por amor Por amor Cristo Me salvó Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Gracias por ver el video.